En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy nos reunimos en la presencia de Dios para dar gracias por todo lo que Él nos ha dado y para pedir su guía y protección en este nuevo mes que comienza. La solicitud de la Divina Providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de absolutamente todo. Desde las cosas más pequeñas hasta los acontecimientos más grandes en nuestra vida y en la vida de todas las personas. Creo en Dios, espero en Dios, amo a Dios, me pesa el haber ofendido a Dios, hágase en mí la voluntad de Dios. Oh Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en quien yo creo y a quien amo sobre todas las cosas. Ten piedad y misericordia de nosotros y danos tu bendición. Descienda sobre nosotros la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que acudimos a ti. Oh sangre de mi Jesús, oh remedio universal, pues te vertiste en la cruz, líbranos de todo mal. Oh lágrimas de María, por mis culpas derramadas, en esta sangre mezcladas, ampárame de noche y de día. Santísima Trinidad, oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus pies, a ti caridad milagrosa, te pido por los míos, mi casa, vestido y sustento. Concédeles la salud, llévalos por buen camino, que sea siempre la virtud lo que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En cuanto a mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Divina Providencia, consérvanos el trabajo que tenemos y concédenos la gracia a quienes no lo tenemos. Divina Providencia, concédenos la gracia de tener o encontrar la ayuda que necesitamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Divina Providencia, concédenos la salud que tenemos y líbranos de accidentes, enfermedades, odios y malas voluntades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Que la divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y los santos sacramentos en los últimos momentos. Oh divina providencia, Padre Celestial, te agradecemos por tu amor constante y por las bendiciones que has derramado sobre nosotros. Gracias por este nuevo mes que comienza y por las oportunidades que se nos presentan. Pedimos que nos concedas la sabiduría para poder tomar decisiones correctas y justas en nuestras vidas, y que siempre mantengamos nuestra fe y confianza en ti. Que nos guíes en nuestros esfuerzos diarios y nos protejas del mal que puede intentar detenernos. Danos la fuerza para ser tus manos y tus pies en el mundo, para compartir tu amor y tu gracia con aquellos que nos rodean. Que en cada situación sepamos que tú estás a nuestro lado y que nunca nos abandonas. Oh divina providencia, te pedimos que bendigas a nuestra comunidad de fe y que nos mantengas unidos en tu amor. Que este nuevo mes sea un tiempo de crecimiento espiritual y de fructificación de nuestras obras, siempre en tu nombre y para tu gloria. Te pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, la oración a la divina providencia es una oportunidad de reflexión sobre la importancia de confiar en la providencia divina y en la fe en Dios. La oración nos recuerda que Dios siempre provee para nuestras necesidades y nos cuida con amor, incluso en tiempos difíciles. Debemos confiar en que Él siempre nos guiará y protegerá en todo mal que puede intentar detenernos. Además, esta oración nos anima a ser testigos de la providencia divina en nuestras vidas y a compartir el amor y la gracia de Dios con aquellos que nos rodean. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda darle me gusta a este video, recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesitan esta poderosa oración. No olvides suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros. ¡Gracias! Gracias.